Tratando de que la inteligencia artificial entienda lo que quería decirle de cómo era mi sobrina nieta próxima a cumplir un año. La foto más grande era que se parece más a ella, solo que deberían de colocarle los ojos sin esa rasgadura, porque ella no tiene ese rasgado en los ojos, pero sí sus ojos son viparachos, lindos, bellos. La foto más grande era más grande.